Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Silent Hill 2 Remake Y lo habíamos dejado justamente por aquí Por fin hemos salido de los apartamentos Blue Creek y Woodside Apartments Vaya infierno, la verdad La primera parte de los apartamentos, sinceramente, me ha parecido más terrorífica Fuera de coñes, me ha parecido mucho más terrorífica que la parte del otro lado Porque en el otro lado como que había mucho enemigo Había, no sé, te podías esperar cualquier cosa Iba yo un poquito más envalentonado Sí que había algunos ruidos que me cagué por las patas abajo Como la puerta de la hora en la que se escuchaban porrazos detrás de la puerta Como alguien llamando y es como sus muertos Pero en definitiva, Woodside me ha parecido más terrorífico que Blue Creek Pero, chavales, es que ahora nos va a tocar recorrer las calles aparte y esto El puto hospital No sé que nada Abre ahí Vale Tenemos 20 No hay nada Yo voy mirando por si acaso Mira Aquí está ¿Veis la puerta de los apartamentos? Uy Uy ¿No hay nada? ¿En serio? No Nada Aquí sí que hay De pistola Estamos un poquito In the shit Pero ya sabéis por qué estamos en the shit Vuelvo a repetir En el original Que no sé si ocurrirá aquí Y por si acaso lo voy a mantener Para llegar al Para llegar al final in the water Que es el final que yo quiero hacer Hay que Mirar el cuchillo de Angela un montonazo de veces Esperar hacer una cosita al final del juego Y mantener a James Con su salud En la mierda Rojo O casi rojo Más o menos Y hay que ir mirando el cuchillo de Angela Varias veces Hostia la niña Laura ¿Qué pasa? ¿Borde de mierda? Vaya lo que le ha dicho, eh ¿Cómo sabes nuestro nombre? Lo que le ha dicho, eh Tú no querías a Mary de todos modos Bueno Ya veremos por qué se lo ha dicho ¿Habrá algo por aquí? A ver, el logro de estos lo tenemos, así que Uy, ¿se puede pasar por aquí? Llegamos al parque Que es donde teníamos Llegamos al parque Rosewater Que es el parque donde teníamos que llegar Eh, una jeringa Tengo un huevo de cura, ch ¿Por qué no las uso, tío? Es que no las uso Soy un mierda No las uso para nada, tronco Aquí muy bien la niebla, eh Aquí muy bien, tío En otros sitios Me pareció un mojón, eh Pero aquí muy, muy bien, eh Eh Hay que mirar, tío Hay que mirar Porque vas a encontrarte un huevo de cosas Es aquí Vale Sé que Allá al fondo no puedo ir En el sentido de No quiero pasar de esa puerta ¿Qué has mirado, James? Vale, por ahí hay algo Porque ¿Veis cómo ir al cuello? Eh, ¿qué es esto? Te damos la bienvenida a Silent Hill Un plácido pueblecito turístico Junto al lago Nos alegramos de que hayas venido No hay mejor lugar que este Para dejar de lado tu apretada agenda Y disfrutar al fin De unas merecidas vacaciones Bueno, lo dudo Eh ¿Cuándo? Ah Corro del banco Las hileras de pintorescas Y rústicas casas Forman un precioso paisaje montañoso Y a medida que el amanecer Se torna en crepúsculo La superficie del lago Toluca Resplandece Con toda una gama De colores de ensueño Silent Hill Te conmoverá Y llenará Tu corazón de paz Tenemos la certeza De que tu estancia aquí Será placentera Y te dejará recuerdos Que permanecerán contigo Para siempre En eso No miente En dejar recuerdos Para siempre En eso No miente Parece haber mucho más Oh, esta estatua Me acuerdo ¿No? Patrick Chester Hijo de Edward Luchó y murió por el pueblo Por la libertad Y por el futuro De todos nosotros Su recuerdo perdura Tío, me voy a tomar una Para que ande un poquito mejor James, ¿vale? Estamos en Amarillo Bueno, amarillo casi curado Estamos en Estamos en los muelles Se viene Los que no lo sepáis Veréis Dragón, las mesas No 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 nadar O bucear En el lado Se viene Mary Mary No 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 Do I look like your girlfriend? No, my late wife. I can't believe it. Your face, your voice, you could be... My name is Maria. I don't look like a ghost, do I? See? Warm. Sorry, I got confused. Hey. Where are you going? I need to find Mary. And you say she died. Oh. Yeah. Three years ago, it's just... I got a letter from her. A letter? I know how it sounds. I'm not... I don't... Hey. It's okay. So, what did the letter say? She said she was waiting for me. In our special place. And that's here? Anyway, I haven't seen her. Is this your only special place? I... I don't know anymore. No consigues verlo. Hey. Ni recordarlo, eh? I think I might know. I mean... There's this one place. It's... Not far from here. What kind of place? The kind to lovers, Michael, special. I can show you if you want. Unless you have somewhere else to be. Something else to do. Hey. Easy there. I'm just messing with you. Come on. It's this way. You're coming with me? You can't just tell me where it is. You're just going to leave me here? I... With all these monsters around? No, I just... You're just going to leave me here. Sabiendo que hay monsters. I remember you of... Her. You loved her, didn't you? Didn't you? Alright, just... Come on. So it's okay. Yeah. Tenemos... Compañera. Hay una bombilla rota. Las demás no lo están. ¿Qué significa? Ah, bueno. La luz del fondo. Esa luz del fondo. Ya veréis. Eso va a ser importante para el final, eh. Un parecido asombroso. Conoce a María. Un parecido asombroso no. Es un calco de tu mujer. Vale. Vamos a poner los puntos sobre las i. Es un calco. María es un calco de nuestra mujer. Pero no es ni familiar suya, ni conoce a nuestra mujer, ni nada. Encima se llama María. Vaya. ¿Por qué? ¿Por qué? Un momentito, María. Voy a buscar por las mesitas estas. Vale, es por la puerta. Pues espérate. Ah, que no puedo cruzar. Vale, no. Seguimos en el parque igualmente. Vamos a mirar los asientos. Porque obviamente puede haber cositas por aquí. No hayía. ¿Puede que estás respirando? ¿Qué? No, no, soy... Un maldito, soy un poco... Es preocupado. Eso va a lo que sea. Sabes, si hay algo, a lo que quieras hablar sobre, ¿qué de lo que sea? No. Yo y ella Baños Oye María No me cortes el camino Me va a dar más de un susto esta tía Déjame repasar Por favor todo el sitio ¿Qué miras? ¿Qué miras? No, 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 ¿qué estás mirando? Ajá Uh Tan lejos de casa 14 ¿Qué significan estas fotos? ¿Son simplemente coleccionables? ¿Y esa foto es la número 14? Ahí subimos ¿Eh? ¿Quién es eso? Solo una mujer Víctima de persecución Por Por ciudadanos Por los ciudadanos Jennifer 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 Carroll Vivió con orgullo y honor Lo que ocurrió aquí Nunca debe olvidarse Es que se ve Se ve mejor En la piedra Que parece borroso Que en el texto Porque en el texto directamente Te lo ocultan Y aquí se ve Perfectamente Víctima de persecución Por los ciudadanos Jennifer Carroll Vivió Con orgullo y honor Lo que ocurrió aquí Nunca debe olvidarse Y se lee perfectamente Pero en el texto No te lo ponen Y es como Pero si se lee perfecto Vale Pues nada Vámonos María Se lee perfecto Es que literalmente Se lee bien Pero por algún motivo El texto en español Decide por borrarlo Y es como Como tú quieras No hay nada aquí ¿Verdad? No Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos ¿Por dónde salimos? Ah Nada Hay que mirar bien En los bancos Tío Y en los coches De policía Si se puede Por el motel ¿Quieres ir por el motel? No No vamos a ir Al motel Como tú comprenderás Porque quiero Encontrar balas Y vida Como tú eres un NPC Pues no entiendes De estas cosas Pero hay que ir buscando Mira Pum Recompensa ¿Ves? Hostia Casi se me buquea James Ojo Necesito un gato hidráulico Para entrar aquí ¿Dónde coño está el gato hidráulico? Boa Averigua tú Hay que buscarlo ¿Cómo te voy a asustar Si estás de frente Y estás viendo que Le voy a meter así Voy avisando Yo al motel No voy a ir A la residencia Baldwin Seguramente Ah, tampoco Me cago en Cristo Yo al motel No voy a entrar todavía Muy bien Lakeview Hotel Vale ¿Y qué pasa? James No lo veía, tío ¿Por qué ha sonado? Me he bebido una bebida sin querer En verdad Pero bueno, mira Una especie de reinicio De vida No hace falta ir Todo el rato Con la vida hecha mierda Con que la lleves un buen rato Algunas veces Aunque la lleves un buen rato Tipo En rojo No No pasa nada ¿Sabes? En plan Mientras las vayas poniendo tú en rojo Y las vayas dejando un rato cada vez Está bien James James Your wife What was she like Or is Sorry, I'm not No, that's fine No, that's fine No, that's fine Why do you ask? Just curious I'm not sure I want to talk about it Oh, come on You said we look alike At least give me something Well, she, uh She liked to play the piano I'm not sure if you're really that much alike Oh, I don't strike you as the pianist type Let's just leave it Sure, James Let's just leave it A ver, que estoy buscando mierda Hija mía Tengo curiosidad si me puedo saltar todo esto ¿Sabes? En el sentido de ir directamente al hospital Es que me estoy yendo Mucho Sí, sé que vamos en la dirección equivocada Just Bear with me, ¿ok? Whatever you say, big man ¿Verdad? Estoy explorando, hombre Mira, el gato Pero María, aparta No mood No 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 ¿Estás bien, María? Coño, pero apártate, hija mía Coño, culo Pero eso no tengo ¡Salva del palo! Había un huevo aquí, eh Mira, una falita Bueno Podría tener mejor Vámonos para atrás Vale, antes de... Mira, antes de seguir Vámonos para atrás y vamos a ver el motel Y vamos a ver el gato hidráulico, ¿vale? ¿Quién? ¿Quién? ¡Ah! ¡Ah! ¡Chequea cómo se maneja! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tang! Te levante Te levante Desde que he cogido el gato hidráulico no he empezado a aparecer, eh Antes no había nadie ¡Ay, mierda! Esquivo tarde Coño Traumatismo Mata 75 enemigos Hombre Estoy bastante Pero con el palo No, obviamente No No, porque me pegan otro y estoy... ¡Fucked, eh! Pero vamos a por el gato hidráulico Tengo curiosidad, Tim No ¿Estás seguro de que es una buena idea? No Sí, sí Sí, sí Entra Tío, la cámara, el FOB, de verdad deberían de... Ponerlo un poquito más atrás, eh Los despidos masivos del hospital Brookhaven amenaza al futuro de la institución Continúan los despidos de los que informamos el mes pasado Se ha despedido a más de 10 personas Lo que ha reducido a menos de la mitad la plantilla del hospital Si la situación no mejora, la escasez de personal pondrá en peligro a los pacientes Brookhaven es un hospital con una larga trayectoria Se fundó en 1810 cuando una epidemia mortífera arrasó la zona de Silent Hill Desde entonces no ha dejado de prestar ayuda a los habitantes del pueblo Sin embargo, cada vez son más los que han alzado la voz en protesta Ante la presencia de un hospital psiquiátrico en medio del pueblo Pues consideran que repercute negativamente en la comunidad local Los habitantes temen que se repita el incidente acaecido hace dos años Hace dos años Hombre, unas balitas Otra fotito 20 Conseguido Otra botellita Más balas Loot Lo que hay es loot Y bastante bueno Bastante bueno, no te voy a mentir Y ya estaría Esto ha sido ¿Quieres ir al motel? Vamos al motel ¿Tú has quedado en un lugar como este? Los palos son tan pequeños Y ya estaría en un lugar como este ¿Tú has quedado en un lugar como este? Flachazo No, flachazo no Flachazo Flachazo no existe Sí, es solamente este papel que me vuelve loco Ah Iría a la residencia Baldwin Esa puerta estaba abierta ya Si alguien necesita algo estoy arreglando las tuberías en la 107 Y lo apunta O sea, tengo que ir a la 107 Uh Caja fuerte Nada más Esa puerta ¿Por qué no le gusta a James esta habitación? Oye, ¿ese sombrero? ¿Se parece al del detective del 3? El que busca a Heather ¡Eh! 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 El traje suyo del original Entra Entra, entra, entra ¿Salía algo ahí? Se queda mirándolo, eh ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Uff, muchas balas de pistola tengo ya, ¿eh? 1, 3, 8, 0 1 menos, 1 más 3 menos, 1 más ¿Cómo? Vale, esto es de la caja puerta, que sí A ver Vamos a... Vamos a las notitas, ¿vale? Estoy buscándolo Vale, 1, 1 menos, es decir, 0 3, 1 más, 4 8, 3 menos, 5 0, 1 más, 1 0, 4, 5, 1 Es la caja fuerte Tiene toda la pinta, ¿no? Te quedaría de puta madre Las cosas como son No te lo vas a poner Qué lástima Estaría guapo, ¿eh? Una opción de ponérselo Vamos a la caja fuerte Oye, aquí dentro No De momento los puzzles me están pareciendo muy fáciles, ¿eh? Debería haberlo puesto a lo mejor en difícil 0, 4, 5, 1 La llave Son muertos Hijo de puta La madre que me parió Damos un momentito, ¿vale? Tengo un huevo, ¿eh? Estamos en el otro lado Uy, la bolsa Me creía que era una cucaracha, tío ¿A la residencia Balduin, en serio? No ¿Qué? No pillo No es una referencia Porque puedo volver a mirar No pillo ¿Esto por qué, tío? No puedo hacer nada Y María no entra, ¿eh? ¿Por qué no entras? ¿Por qué no entras? ¿Por qué no entras? Sí, es solo Este lugar Me da las locas No sé por qué ¿Tú has estado dentro? No sé Esto puede ser de su DLC El DLC del 2 Que no lo hemos jugado aquí Lo de nacida de un deseo Born from a wish Puede ser, ¿eh? Ah, coño Si por aquí Ah, vale ¿Qué? 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 Voy a hacer una cosa Voy a ir full Ya, bueno ¿Has mirado algo? Como se queda muchas veces El cuello un poquito Para el otro lado Bichos Está empezando a vibrar bastante Es muy útil Tener la interfaz De la radio ahí arriba Se nota cuando está plana Y se nota Cuando empiezas a acercarte Un poquito a poco A los bichos Porque cuando está plana Vibra muy lento Pero ahora Empieza cada vez más rápido ¿A dónde estamos yendo? Vale Hey Hey ¿Qué? 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 Jo, eh, macho Poquita cosa, poquita cosa Pero bueno Escucho la radio cada vez más Oh, hay un agujero So, ¿qué ahora? ¿Qué pasa? Se está levantando el viento Me he quedado sin palo Ah Vale Una Una pregunta ¿Esto ocurre otra vez? ¿Esto ocurre otra vez? ¿Esto ocurre otra vez? Vamos a hacer una cosa Vamos a cargar partida ¿Vale? Vamos a cargar partida Vamos a cargar partida Ahora veréis por qué Es que creo que vamos directos al hospital O sea Creo que si ya salimos de aquí Y vamos A la calle Cats Y vamos para abajo ¿Veis que vamos? Mira, vamos para abajo Vamos no sé qué Haven's Night No sé qué Hospital Y llegaríamos al hospital Vamos a ir Todo arriba Por Brookhaven Por Brookhaven Por Por Avenida Neiza Vamos a ir Todo para atrás Vamos a volver Porque digo A lo mejor me puedo saltar Todo esto Llego al hospital Y no pasa nada ¿Sabes? En plan Te saltas a lo mejor Cositas opcionales Pero estoy viendo Que está ocurriendo otra vez Lo del viento Y la última vez Que ocurrió Lo de la gran ventolera Y todos los enemigos Te encierras en el hospital Para refugiarte Con lo cual Paso de que Pero vamos a ver Te he visto Ha hecho ¿Sabes? Se ha asomado Se asoma un poquito En plan A ver si lo veo Ha sido rarísimo Vamos a volver Para atrás Vamos a volver Para atrás Te he dado ayudante Mira la bolera Claro coño Mira Es que me dejo Un montón de cosas No, 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 no No Mira y aquí Puedes guardar Y demás Ah, pero aquí Ya no están Hostias No están Ya no es aquí Donde sucede La conversación Con Laura y Eddie Hostias Mira La pizza Yo sé quién Yo sí sé quién En el original Aquí al fondo Había bebidas isotónicas Y demás Pero ya no Bueno, sí Una caja de munición La entrada es la misma ¿No? Sí Tío, nos habríamos perdido Todo esto No, no, no Luego nos saltamos Cinematicas Y todo lo que tú quieras Pero ahora Estamos en la bolera Tío Luego voy corriendo Si queréis Pero es que quiero Encontrar Todo lo posible Todo, todo, todo Amén No. Vamos a tirar por aquí arriba Bicho Es una cucaracha, hombre Te rayo, tampoco No parece haber mucho más De momento no parece haber mucho más Ah, bueno, espérate Quieto De ahí va Se te patea que no sé si explota Vamos a ver si explotaba, ¿sabes? ¿Qué? Que salga, que salga, venga María, dime dónde estás tú también Sellálamelo o algo Ah Putas cucarachas de mierda No hay nada, en verdad ¿Dónde estoy yendo? A la sociedad histórica Hey, um I'm all for taking this unit group But we're not getting any closer to where we want to be Just so you know Hmm, blocked Yeah, has been for a while You know what's in there I'm not sure I'm not even sure when was the last time anyone's been inside ¿Dónde coño estoy yendo? ¿Dónde coño estoy yendo? ¿Dónde coño están? Puedo irme si no me voy Solo puedo irme si no me voy Yo sé el significado de esa nota Ustedes no estabais aquí antes, cabrones He escuchado como caía algo, pero... Pues ya estaría, ¿no? Bueno, no No estaría Porque ahora quiero venir por esta calle Por la calle Carroll Por si acaso Pero no vamos a poder ir por ahí Porque tenemos que ir por el otro sitio Es que, tío, si no me perdía todo, tío Por eso he reiniciado Porque es que no me quería perder todo eso Ni todo esto Esa nota Eh, lo de la pizza Entrar en la bolera Voy a hacer que se tome una Para que vaya más rápido O sea, tranquilito, así Para que no vaya cogeando tampoco Pero algo me dice que vamos a avanzar Dos pasos y va a estar cortado ¿Ve? ¿Más de esas cosas quién es? Ah, cucaracha No la veía, loco ¿Ve? No se puede pasar Hay que ir Por la puerta Residencia Baldwin Para abajo Sí ¿Deja vu? Es otra referencia a la original Pero esta no la pillo ¿Deja vu? Lo que he dicho antes Tanto lo de la residencia Baldwin Como esto ¿Será de su DLC? Esto no lo he pillado Tócate la polla Pues nada Ahora sí que sí De vuelta al motel Vamos a hacerlo todo rápido ¿Vale? Vamos a hacerlo rápido Saltar cinemáticas En fin Vamos a ir justo donde estábamos Pero ahora Con Mucha más munición Muchas más curas Curados Porque estamos Sí, como a tope Sí Una vez Mira La vida también se ve Por el color Por la sangre En la chaqueta de James Cuanto menos sangre tiene Cuando ya no tiene sangre Es que está full vida ¿Esto era el motel? No, no Digo, a lo mejor Ahora mismo tengo un poquito De sangre en la espalda Pero no pasa absolutamente nada Porque es como casi full De vida, ¿sabes? Si me tomo otra Estaría full ¿Me debería tomar otra? Voy a tomarme otra Ahora estamos full vida ¿Vale? Vamos a empezar así Vamos a guardar Aunque No voy a dejar el capítulo de hoy aquí Porque Ahora voy a repetir todo esto Lo vamos a hacer rapidito Y vamos a guardar en el siguiente Que nos encontremos ¿Vale? Lo que pasa es que Guardo esto por si acaso Pasa una desgracia y me matan Venga, esto ya está Venga, sí, sí, sí Yupi, venga Repasamos Repasamos Aquí había más balas Vale Uy Aquí no había nada Esto está cortado Residencia Baldwin María no quiere entrar Miro esto No sé para qué Aquí no había nada, ¿verdad? Exacto Cojo las balas Ya ni nada más Hablo con ella ¿Estás bien? No Pasando 3 kilos ¿Dónde era esto ahora? Vale Voy a señalar Es que me gusta dejar las cosas señaladas ¿Sabes? En plan Me gusta Señalar que esto está cortado ¿Sabes? No sé Me gusta rellenar el mapa Que el mapa esté Todo lo que se pueda dibujar Vale, ahora sí No me acuerdo en qué casa había cosas o no Pero voy a ir mirando No me acuerdo en qué casas había y en cuáles no Ni siquiera sé si en este coche habría algo otra vez Si es que hubo algo alguna vez Se ve que no Intento todo lo rápido que puedo, ¿eh? Aquí sí que había una resta de balas Casi Bueno, no, casi no 103 balas Ahora vamos incluso el triple de mejor Vale Se puede saltar Estamos aquí No 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 ¿Por dónde voy por la pequeña o por la grande? No, 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 no. Vale, se ve que es aquí dentro, ¿no? No, no, no. No, no, no. Tío, es que no me quiero, de verdad, no me quiero dejar nada, soy un anso y una agonía, tío. Soy un puto indeciso, soy un mierda, tío, no me quiero dejar nada. En los buzones no hay nada, soy un mierda, tío, no me quiero dejar nada, es acojonante. Tío, 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 tío. Pero... James, no me jodas, James. ¿Qué es esto, tú? No, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. Me he buggeado. Me he buggeado. Ahí dentro. Porque James ha decidido subir arriba. James ha decidido buggearse para arriba. Es acojonante. Es acojonante que decida buggearse, tío. Yo me he quedado loco aquí, eh. Paz tocada la polla, eh. Paz. 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 Momes, por favor, no perdón. Vitor, no perdón, ¿verdad? Paz. Paz. 時, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tiene pinta de que la salida es por ahí Tiene pinta de que la salida es por ahí Prefiero que me vea uno que me va a poner de espalda uy que bien por qué no lo parte por aquí salíamos por qué esta peña voy a aguantar un poquito más se ha ido por ahí que joder y y ac ¡Gracias! Y ese viento, eh ¡Yasco de bicho, ya! Por aquí salía. Claro, era más rápido por ahí. Allí no sé dónde es. ¿Dónde está Ryan? Vale, espérate. Ya. Pesados de los cojones. Vale, dice que quiere atravesar esta valla. Vale, venga. Me mata a todo el mundo. ¿Ves? Y ya no puedo... Y ya no podría volver... ...a recorrerme todo eso de arriba. Lo que necesito es guardar. ¿Aquí arriba habrá algo? No. No puedo burrarme balas, eh. Tenemos 108, eh. ¿Verdad? 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 ¿Dónde va? Parece un bar Porque tiene tiraderas Momento ¿Estoy curado entero? Qué suerte, ¿no? Estoy maravillado Necesito Se ha metido ahí dentro Vale Ya sé qué sitio es Ya sé qué sitio es A por todas Doce A veces salta como Pequeños bugazos De... Qué mal rollo El maniquí, tío Qué mal rollo El maniquí A veces saltan flashes Blancos De bugs De iluminación Y cosas así Que me da muy mal rollo, tío Coño, suena, tío Bueno, no se puede decir Bueno, no se puede decir Que a los bosses Cuando me enfrente a ellos No voy a tener vida, ¿vale? El club de pole dance El paradis El paradis Sí, es menta Es menta Lo 100 No me dame esa mirada. Yo estaba chico. ¿Qué es esto? ¿Es este lugar especial que te metes? No seas malo. Solo tenemos que pasar a la frente. Y luego... ahora que estamos aquí... ¿No podemos quedar? Solo por un poco. Seguirnos de respirar antes de irnos fuera. No tengo tiempo para tomar un descanso. Mary puede estar ahí, esperando por mí. Sé. Es como dice que puede estar ahí fuera, esperándome. Y está muerta. Es como un sueño. Solo quería salir de ella, incluso por un segundo. Lo siento. No, esto es... battling las cosas. Entiendo bien. Lleva bien. No? No, no? No hay nada. Hay, no hay nada. Hola. Es que, loco, estás buscando a tu esposa muerta de hace tres años aquí. Aquí. ¿Qué estás haciendo? ¿Todo algo para tirar de la hoja? ¿No? ¿Estás seguro? ¿Estás así? ¿Estás así? ¿Estás así? Aquí es... ... 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 ¡Hostia! ... ... Las expresiones Las expresiones faciales Son una puta maravilla, tío Cómo se nota Cómo notas con la mirada, con el movimiento de ojos Con la cara de James Que quiere beber Y se está resistiendo a no beber No quiere beber Pero está Aguantándose Vamos El quinto río The Fifth River ¿Por qué el quinto río? Voy a... Un momento, un momento El quinto río tiene algo que ver ¿Qué significa el quinto río? Un momento, lo voy a poner en español Un momento, lo voy a poner en español Como un momento, lo voy a poner en español ¿Qué es lo que me da? No es un momento Lo voy a poner en español Pero es más fácil Es un río infernal de Grecia, del inframundo griego. Es uno de los cinco ríos. Los otros cuatro son Acheron, el río de la pena, de Sorrow, de la tristeza. Cocitus, el río de la lamentación. Flegethon, el río de fuego. Y Stigia, el río que separa la tierra del inframundo. Y Lete es el río del forgetfulness. ¿Forgetfulness? Era como intentar olvidar, ¿no? Sé lo que significa, pero no... Olvido. Sé lo que significa, pero no me sale la palabra en español. El del olvido, el quinto río. Hostia, tú, vale. El río del olvido, hostia, puta. Vale, 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 vale. Tiene un muy buen significado, que lo pongan ahí. Sí, 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 sí. El río del olvido, ¿eh? Y es whisky. Es el alcohol. Hostia, puta, tío. Qué grande. Qué bueno, tío. Qué buenísima. Buenísima, Blubertín. Buenísima, ¿eh? Buenísima. Buenísima. Sí que lo es, sí. Sí que lo es, sí. Uy. Esto me recuerda a la portada del 3. Nos podemos ir, pero... Coño, la silla no me deja pasar. Chicos, chicas... Hasta aquí... El capítulo de hoy, que llevamos otras casi hora y media. Así que nada, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Dadle like si os ha gustado, dislike si no. Y ya sabéis, si quieres apoyar esta serie y quieres apoyar al canal, tan solo tenéis que darle like a los vídeos, suscribiros, compartir, comentar y activar la campanita de la suscripción para que YouTube os avise de cuando os vea un nuevo vídeo. Así que nada más. Un saludito a todos y nos vemos en el próximo capítulo de Silent Hill 2. Remake. Hasta otra, zacales.